Hola, soy Juan Miguel Cantó, director comercial de Replus, y estamos en IFA, en la feria Edifica. Hemos presentado en esta feria un nuevo sistema de ventana, la ventana de hoja oculta. Es el sistema de ventana que tiene mayor superficie de vidrio con un mejor aislamiento en su conjunto. Una ventana que es el último grito en minimalismo. La ventana, como se denomina en los edificios de consumo casi nulo o edificios positivos, es la envolvente transparente. Es importantísimo. Es importantísimo que consigamos unos buenos valores para que toda la homogeneidad de la envolvente esté equilibrada. También tenemos la ventana fotovoltaica. Ya en su día la presentamos en Barcelona, que la podemos ver en la casa pasiva del consorcio. Esta casa pasiva que tenemos aquí y que todos podemos visitar. Esa ventana que tiene un panel fotovoltaico que genera energía. Tenemos que buscar la sostenibilidad. Hablamos mucho esta semana con toda la prensa sobre el cambio climático. Yo invito a todas las empresas a que, igual que Replus, contribuyan a paralizar este cambio climático. Eso es responsabilidad de todos. Y todos debemos poner nuestro grano de arena para mejorar este mundo. En Replus, eso es una realidad en esta feria. Y ya tenemos nuevos proyectos. Ya tenemos novedades que en futuras ferias van a poder comprobar. No se pierdan la próxima feria donde Replus estará presente. Seguro que les sorprenderemos.